El verdadero cariño Retomamos la lectura que estábamos leyendo Estábamos hablando del ejemplo del ser humano y el animal El animal no es inteligente, hablábamos del caballo Veíamos por qué el caballo patea el agua cuando está tomando Vemos esa enseñanza que le estaba dando el Rav a este Talmid, a este discípulo Que fue preocupado porque un hermano correligionario, otro Yehudí Había abierto al lado de él un negocio que se dedicaba a lo mismo que el de él Y él le dijo no te preocupes El hecho de que él también haya conseguido sustento en lo mismo que a lo que tú te dedicas No quiere decir que Hashem te quitará tu parte La diferencia entre el ser humano y el animal es que nosotros tenemos la posibilidad de ser inteligentes y compartir Vemos como el caballo patea el agua cuando está tomando Su falta de inteligencia no le permite entender que el otro caballo es el mismo Y que el arroyo tiene agua suficiente para ambos Vemos como el Rav terminó diciendo a su alumno que no debía comportarse Pensando que un hermano suyo le sacaría lo que a él le correspondía Por otra parte no debía preocuparse ya que Hashem le daría a él lo necesario para la vida Este tema adquiere una relevancia fundamental en el matrimonio Donde tanto el marido como la mujer se comportarán como seres humanos Solo si realmente se preocupan El uno por el otro Y solo si realmente se preocupan Por sus necesidades Pero si se limitan Solamente a buscar un provecho propio Y a recibir lo que necesitan del otro Sin preocuparse por brindar al otro Lo que éste espera y necesita Y lo que éste espera y le corresponde No tendrán diferencia en sus actos Con el comportamiento de este caballo de la historia Con el comportamiento de los animales Debemos trabajar pues sobre nosotros mismos Para sacar el egoísmo de nuestros corazones Y llegar a sentir que somos un solo cuerpo Junto a nuestra pareja El cariño y el verdadero amor Es la base de la vida matrimonial Ya que representa la unión que reclama la Togá De Hayú, Levasar, Ejad Serán un solo cuerpo Existen dos formas de afecto Una El cariño para recibir El amor para recibir O sea Querer a la otra parte Por provecho propio Para sentirse mejor Esto es en verdad Quererse a sí mismo Porque significa Estar preocupado por satisfacer Tus propios deseos Sin tener en cuenta la voluntad del otro Y el segundo El cariño, el amor Para dar Se refiere A estar dispuesto A sacrificar Los intereses personales Para conformar a la otra parte Anularse a sí mismo Con tal de que el otro sea feliz Contrariamente a lo que piensa la persona Está escrito en Mesajet Eretz Capítulo 2 Si deseas amar al prójimo Preocúpate por darle El bien Por hacerle el bien Nuestros sabios nos enseñan No se da Porque se ama Sino que se ama Porque se da Aquel al cual tú no le das No puedes decir Que lo amas Y no puedes decir Que amas a alguien Si tú no le das Nada de ti La raíz de este sentimiento Es que El hombre está hecho A imagen y semejanza De Eloquim De Hashem De Dios Él nos da Absolutamente Todo Sin recibir nada A cambio Así recemos Así hagamos sacrificios Así hagamos todo Nunca podremos Darle algo a cambio Él nos da Sin límites Y sin esperar Nada a cambio Por eso también El hombre Podrá amar al prójimo Solo después De haberse brindado Íntegramente por él Y hacerle el bien En una oportunidad Una persona Fue a comer En un lugar De primera categoría Un gran restaurante Y ante la pregunta Del mozo Sobre qué era Lo que deseaba comer Le respondió Yo realmente Quiero mucho A los peces Amo los peces El mozo Se dirigió a la cocina Y al poco tiempo Trajo una bandeja Con distintas Clases de pescados Muy sazonados Y deliciosos Alguien que presenciaba Lo que sucedía Con mucha inocencia Le dijo Ey un momento Tú realmente No amas a los peces No los quieres Ya que si así fuera Hubiera solicitado Que te trajeran Una pecera Para contemplarlos Con peces De todo tipo Lo que sucede Es que te quieres A ti mismo Y como consecuencia De ello Te honras Y te sacias Tu apetito Comiéndote A los pobres pescados El amor verdadero A alguien Se demuestra Por la necesidad De brindarle Todo lo que se encuentra Al alcance de uno Por eso el término Amor En hebreo ¿Sabes como se dice? Ahabá 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 es La palabra en hebreo Para amor Cuya raíz Proviene de la palabra Hab Hab Que significa Dar Tremendo Ahabá La palabra en hebreo Para amor Viene de la raíz Hab Que significa Dar Si cada uno De nosotros Si cada uno De los integrantes De la pareja Tuviera ese sentimiento De unión Hacia el otro Y no hacia sí mismo Sería fácil De hallar La felicidad De la La felicidad Que la Torah Reclama Para el hogar Judía Judío Si brindamos Todo nuestro corazón A nuestra pareja Seremos correspondidos Por el mismo sentimiento Compartiendo un hogar Lleno de alegría Y de felicidad El verdadero cariño Espero Espero Que esta lectura Les haya servido Como instrumento Y por favor Llevémoslo A la práctica En el fondo Vemos La disposición De una mesa De Shabbat Con el candelebro De siete brazos Que bonito Que bonito de verdad Que si tu hermano judío Te has olvidado De honrar el Shabbat Es también Una forma De construir El hogar En Shalom Muchísimas gracias Y los invitamos A que vean Nuestro próximo Nuestro próximo video En el cual Compartiremos Otro hermoso tema Y acordémonos Amar Es hacer Algo por tu prójimo Y el Prójimo más cercano A ti Es tu esposa La amas Que estás haciendo Por ella Amas a tu esposo Mujer Que estás haciendo Por él Que el eterno Los bendiga En toda bendición De lo alto Que sobrepasa Todo entendimiento Y que el Shalom Sea sobre ustedes Ese Shalom Que sobrepasa Todo El Shalom En Yeshua Mashiach Leidraot